Le damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí en este momento, en esta hora, para así estar predicando la Palabra de Dios. A través de los tiempos se ha ido predicando el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de Salvación. Pero, ¿qué está pasando que no está teniendo mucho alcance sobre la persona que no conoce de Cristo? No está teniendo mucho alcance porque la persona está poniendo los ojos en el hombre y no en quien da la salvación. Lo explico, quien da la salvación es Cristo, no el hombre. Entonces, mientras tú sigas poniendo mis ojos en el hombre, nunca obedecerás a la Palabra de Dios. La Palabra de Dios se está predicando desde hace dos mil y pico de años. La Palabra de la Gracia, después que vino Cristo, se está predicando la salvación por gracia, no por obra. Porque no es por obra para que nadie se gloríe. Tú puedes dar todo lo que tú tienes, tu riqueza. Y si no buscas de Dios, como quiera, tendrás lo que te toca. Esto se trata de obedecer al Padre, de obedecer a Cristo. Hay que conectarse de la fuente y la fuente es Cristo. Él dice en su Palabra que Él es la Vir verdadera y que todo cámpano separado de Él no podrá llevar fruto. ¿Fruto de qué? Fruto de arrepentimiento. La Palabra ha sido predicada y se sigue predicando. ¿A qué día tú no tendrás excusa en el gran trono celestial? Tú no le vas a poder decir a Dios que no te arrepentiste porque le iría la forma de vida de los cristianos que estaban a tu alrededor. Eso no es excusa para tú no servirle a nuestro Creador. Porque es a Dios que se utiliza a que le sirva, no al hombre. La Palabra dice que el hacha está puesta y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado en el lago de fuego. Si tú eres de eso árbol que no da fruto, el hacha está puesta y tu ruina será tremenda. Este día, este es el tiempo de tú arreglar tu cuenta con el gran yo soy. Él es el que te dice en este día que arregle tu cuenta con Él. Busca de Dios mientras puedes ser hallado. Él ha existido desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él te dice esto, es reflejándote la memoria que tú puedes partir y morir en este día. Y no lo vas a poder hallar porque después de la muerte no hay arrepentimiento para nadie. Si muere en la condición de vida que lleva, si muere en ese estado, a muchos no les gusta que se le digan. Pero la Palabra dice conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad es que si no te arrepiente, arderá en el lago de fuego. Esto no es un juego. Si tú crees que existe la gloria, si tú crees que existe un Dios, también existe un infierno. Y ahí irás tú a parar si no te arrepientes de tu pecado. No, basta ya de estar mirando al hombre, de estar mirando al pastor, de estar mirando a la evangelista, de estar mirando al predicador. Mira a Cristo, que es el único que salva. No hay excusa delante del que todo lo ve. Tú no puedes ir con excusa barata delante de Dios, porque Él conoce hasta lo más íntimo de tu corazón. Esa falsedad, déjala para los hombres que juzgan de acuerdo a la misma. Pero cuando se trata de Dios, Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón. Si ha predicado este evangelio de la gracia, se le ha explicado a la persona una y mil veces que deben de arrepentirse para salvar su alma. Pero la gente no hace caso de ese llamado de Dios. No hacen caso de Dios, no hacen caso y el Señor llamándole, llamándole y la persona haciendo caso omiso a lo que es la voz de Dios. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Cristo es la verdad. Entonces el que está diciendo, conóceme a mí y serás libre. Conoce a Cristo y serás libre, porque Cristo es la verdad. Arrepentido y convertido, para que seamos lados vuestros pecados y vengan de parte del Señor, tiempo de refrigerio. Sin arrepentimiento, ningún ser humano podrá estar delante de la presencia de Dios para mi defensa. Lo que siembra de cosecha, si siembra para la injusticia, sobre la tierra, de ella se dará injusticia. Pero si siembra para justicia, de ella se dará justicia. Dios es un Dios justo, pero solamente te ha presentado el Dios Tiamón. Y no has podido combinar este Dios misericordioso con la justicia. Y lo que te gane, eso te va a dar. Si te ganaste la gloria, la tiene garantizada. Si te ganaste el infierno, también lo tiene garantizado. Lo que siembra de cosecha. Si siembra maldad, se dará maldad. Si siembra bondad, se dará bondad. Y todo algo que no desfruto, se va a ganar. El hacha está puesta. El tiempo se acerca. La venida del Señor está cerca. Y de que viene, viene. Aunque muchos lo tienen por tardanza. Pero dale gracia a Dios que Él no ha venido. Porque aún no se ha arrepentido. Y debe estar contento porque Él no ha venido. Porque si viene y se encuentra en esta condición que está, grandes cosas te pasarán. Hay personas que no les gusta que se predique este evangelio. Pero este evangelio es la verdad. Es lo que está escrito. Hay dos caminos. Uno, que hay que... Y muchos son los que entran por ellos. Pero angosto es el camino que lleva a la salvación. Y pocos son los que entran por ellos. Te invito a que sea uno de esos pocos en este día. Te invito a que le sirva al Dios vivo. Al Dios de salvación. Al Creador de todo lo que tú ves. Las señales están ahí. Y usted no es ciego. Usted lo está viendo. Usted ve que no hay hijo para padre, ni padre para hijo. Usted ve que el amor de muchos se ha enfriado. Usted está viendo todas estas cosas. Usted está viendo guerra y rumores de guerra. Usted también está viendo que hoy en día hay un tal Cristo que ha llegado en Jerusalén. Y él dijo, no le crean. No le crean. Estos son principios de colores y señales para enseñarle a la persona de que Cristo está a la puerta. Apocalipsis en su capítulo 21. Y lo vi que dice la palabra. El Juan, el apóstol, en un éxtasis que tuvo, dice, Y vi un gran trono blanco, desde el cual huyó la tierra y los cielos, y el que estaba sentado en el trono, del cual estaban allí grandes y chicos. Cada quien fue juzgado y acorde a su obra. Tú no serás salvo porque tu padre sea cristiano. Tú no serás salvo, padre, porque tu hijo sea cristiano. Esto es una cuestión individual. La salvación es individual. Pues tú depende dónde termine en la eternidad. Pues tú depende cómo termine tu vida. Si tu vida va a terminar en gozo o tu vida va a terminar en sufrimiento. Tú no podrás decirle en aquel día a Dios por qué te da esto. Fue lo que te lo ganaste. Fue lo que centraste. Y eso está recosechando. No llevamos una religión. No somos religiosos. Solo somos predicadores del evangelio. Palabra de Dios. Lo que está establecido. Que hay salvación solamente en Cristo. Basta ya. Basta. De poner tus ojos en el hombre. Porque el hombre no podrá hacer nada con ti. El único que puede salvarte es Cristo. Y hasta que todo entienda esto, no será salvo. La fuente de salvación está ahí. Es gratuita. Todo aquel que quiera de la fuente que vaya. La palabra de Dios registra y dice Ven, compra pan y leche y vino gratis. Reprimiéndose al cielo que es la salvación. La salvación no tiene precio. Tú no la puedes comprar. Es gratis. Y está ahí a tu disposición. A la hora que tú quieras, alueñarte. De ella. El hacha está puesta. El fin de todo esto está llegando. El fin de la humanidad está cercano. Quiera tú o no quiera escucharlo. Quiera tú entenderlo o no quiera entenderlo. Al profeta se le dijo ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Revitamos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Pero qué es lo que pasa con el hombre que no hace caso de la palabra de Dios. El problema es que el hombre está entretenido en su deleite, en su pecado y no lo quiere soltar. Cuando el faraón le llevó la plaga de la plaga de la rana, el faraón le dijo cuando quiere que oremos para que se vayan las ranas. Cuando el faraón le dijo mañana, el faraón le dijo mañana, porque amaba a su rana. Cuando usted le predica a una gente, a una persona y le dice acepta hoy al Señor, le dicen no, ahora no, no hay tiempo. Es porque están abrazando su pecado y quieren continuar con esa vida pecaminosa. Pero el tiempo, el tiempo de la venida de nuestro Señor está cerca y Él manda a que todo hombre se arrepienta, a que toda rodilla se doble ahora, porque aquel día lo harán y no tendrán salvación. Toda rodilla se doblará delante del gran yo soy, pero no habrá tiempo para salvación ese día, porque el fin ha llegado. Arrepentido y convertido no es nuestro mensaje para la humanidad. Arrepiéntase, usted que todavía no lo ha hecho, búsquenle a Dios, hable con Dios, arregle su cuenta con Dios. No le estoy mandando a que vayan a un pastor y le explique su problema. Le estoy diciendo es que desde su casa usted puede arreglar su cuenta con Dios. Desde su hogar usted puede hablar con Dios, porque el único que perdona pecado es Dios. No hay ningún hombre que pueda salvar a nadie. La salvación se encuentra en Cristo. Cristo es el salvador. Cristo es la fuente. Cognítate de la fuente. Él le dijo a las samaritanas, si tú supieras quién es que se está pidiendo que le dé de beber, tú me pedirías mi agua y yo te daría una fuente que le entro de su corazón, que manería para mi de forma. Él es la fuente. Él es el árbol. Él es el camino. Él es el pan de vida. Él es todo. Cristo es el salvador del mundo. Quien murió en la cruz fue Cristo, no el vecino. Quien murió en la cruz fue Cristo, no el pastor. Quien murió en la cruz fue Cristo, no el evangelista. Quien murió en la cruz no fueron los cristianos, fue Jesús. Y ese mismo Jesús es quien te dice a ti, que roge de arrepentimiento. El hacha está puesta. Y todo árbol que no dé fruto será cortado. Para otros, en la iglesia también hay árbol que no dé fruto, también serán cortados. Es todo árbol. Todo árbol que no dé fruto será cortado. Mira bien cómo anda y mira bien cómo termina tu vida. No defiende por un pericadero en tu salvación. Busca a Dios. Busca a Dios porque eres la fuente. Hay una ley moral que el hombre tiene, que Dios inscribió en su corazón. Y esa ley moral es que te habla aquí del bien y del mal. Antes de darle lo mandalito a Moisés, había cárceles para meter a los que hicieran los malos presos. Entonces el hombre, desde el inicio, entiende y sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. El hombre no necesitaba una ley para que le diga que robar es malo. Porque ya estaba en Cristo en su corazón. El hombre sabe el bien y el mal. El hombre sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Entonces, en esta mañana te digo, si tú crees, si tú crees, por si acaso, si tú crees, que el servirle a Cristo vale la pena, se te hace el llamado de esta mañana, de que busque de él y arregle tu cuenta con Dios. La venida del Señor está cerca. Y la tenemos segura. Seguire de que viene, viene. Pero vamos a ver cómo se encuentran. Y gozaste, por el Señor venido. Gozaste tú que no has creído, pero hoy todavía no ha venido. ¿Cómo quieres tú terminar en la pelea? ¿Quieres pasar todo el tiempo en un lugar de tormento? ¿O quieres gozar del otro lado? ¿Para gozar del otro lado? Debe de ser hoy. Debe de ser antes de morir. Debe confesar con tu boca al Padre. Debe confesarle al gran gozón. Y decirle que tú has pecado y que te arrepientes de ese camino que llevaba. Es con el Padre que hay que hablar. Es con Dios que hay que hablar. Es a Dios que hay que darle cuenta, no al hombre. Porque Él, aquel día, es quien te va a buscar. Es tiempo ya. Es tiempo de que cambien la mentalidad. De que no se convierten porque los pastores son ladrones. Y van a comprar en tu pieza. Es tiempo de que cambien esa mentalidad. Y entiendan que en el único que hay salvación es el Cristo. Es una hipocresía el pudecir que no te convierte porque ve la vida de otro. Tú no te convierte porque tú no quieres convertirte. Y porque no quieres dejarle un pecado. Esa es la única verdad que existe en la humanidad. No hay excusa. No hay excusa. Tú puedes vivir en un barrio o te puedes regalar una casa. En un barrio donde haya muchos delincuentes. Y como te regalan la casa, tú la vas a aceptar. Pero tú no vas a decir, no, yo no voy a ir a ese barrio porque hay muchos delincuentes. Y es que va a dejar la casa. Entonces, son excusas baratas. Son excusas baratas para no servir al grande ser. Y el hacha está puesta. Y que lo hagan, que lo de fruto será cortado. Arrepentido y convertido para que sea borrado nuestro pecado. El evangelio se resume en esta sola palabra. Arrepentido y convertido. No hay otro evangelio. No hay otra palabra para decirle a los que no hayan creído. Si no, simplemente, arrepentido y convertido. Porque la venida del Señor está cerca. Está cerca, mi querido amigo que escucha esta música. No es que dicen sus palabras que él vino. Pero es que él vino a buscar a los enfermos. Los enfermos son aquellos que viven en sus delitos y pecados. Y él dijo que yo vine a recastar a esa humanidad. Pero mucha gente también está en errado con el capítulo que hay en Juana. Que dice que él vino, no ha condenado el mundo, sino ha salvado el mundo. Y todos lo encierran ahí. Porque de tal manera no dio al mundo que ha dado a su único hijo. Pero lo vean hasta ahí. Tienen que seguir leyendo y entender para que todo aquel que me crea. Es para eso que él vino a mí. Él murió en la cruz para todo el que crea. Si usted no cree, no se vista que usted no va. Es para el que crea. Él murió en la cruz para el que crea. Si usted no creyó y no se arrepintió, él no murió en la cruz para usted. Entiéndase eso. Cristo murió en la cruz. Cristo murió en la cruz para el que crea y se arrepienta de su pecado. Él fue entre salvación. No es para todo el mundo, es para el que crea. Porque si fuera así, entonces el infierno no existiría. Señor, es para el que crea. Si usted no cree, no va. Tiene que creer y confesar aquí. Aquí, aquí y aquí. Aquí es que vale todo en la tierra. Si usted se duro de sus ojos y murió, sin agregar su cuenta, aquí, aquí y ahora. Usted va a alterar en el lago de fuego. Parón, esa palabra dura de alterar en el fuego. Es que ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Hay la opción. O creo o no creo. Gloria o infierno. Usted decide en este día. Los tiempos se están acontando. Todas las señales están teniendo cumplimiento. Pero dice la palabra que estos son principios de dolor. Los que han tenido dolor saben que el principio de dolor no es tan fuerte cuando llega el dolor en sí. Entonces, cuando llega el dolor se toca creer. Así que te solto en este día a que analice tu vida. Que analice cómo anda. Que analice cómo va a andar de ahora en adelante. Y que busque una Biblia. Y que pelea a Romano para que pueda entender cuáles son las separaciones que hay entre la persona y Dios. Romano 8.8 dice que lo que vive en seguir la carne no puede agradar a Dios. Y cuando hablo de carne no hablo de la carne que hay en la calicería ni en esta carne. Hablo y el Señor habla específicamente de aquellas cosas que tú haces que el humano hace que es la invidia la reivindicación el alimentario la justicidía todo esto son frutos de la carne odio homicidio esos son los que viven según la carne y dicen que ese tipo de persona no le agradan a Dios. Pero yo estoy seguro que antes de yo decirme esto ya usted lo sabía. Usted sabe y entiende que hay un grupo de personas que le agradan a Dios y hay otro grupo que no y todo está escrito en la Biblia. Ahora ¿de qué grupo tú eres? ¿de qué grupo tú eres? ¿del grupo del Espíritu o del grupo de la carne? ¿del grupo del Espíritu o del grupo de la carne? Pues si eres del grupo de la carne presunto a que sea del grupo del Espíritu para que pueda gozarte en aquel día. De lo contrario no hay gozo para ti. No te vijas que no va. Debe de haber un arrepentimiento. En aquella nueva Jerusalén aquella nueva tierra la habitarán un grupo de seres humanos que son escogidos desde aquí y aquellos que son escogidos son aquellos que se arrepienten de su pecado y esos son los que van a disfrutar en la nueva Jerusalén. Si tú te pabas al instango con tu pecado que tú viva para ahí tumba esa mente que tú no vas. No va a entrar en esa gran ciudad celestial. No va a entrar con tu pecado. No va a entrar porque es necesario que el Señor limpia tu alma y tu corazón y entonces ahí tú podrás entrar. En el Salmo dice Señor quien entrará en tu santo santuario. Y él dijo el limpio de mano el de corazón puro y aquel que no es maravilloso y aquel que sabe amar. Pero esa persona para tú encontrarla sobre la tierra solamente tiene que conocer a Dios para poder hacer una persona así. Porque el niño no era yo ni lo era mis hermanos. Ese tipo de personas. Ese tipo de personas los que tienen manos limpias y corazón puro y que la humanidad se va a venir cuando conoce al Dios de amor. Entonces ese Dios de amor entra y mora en él. Y me cambia su forma de pensar tiene que venir como el niño y nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? Porque debe de morir el viejo hombre. Debe morir el hombre vicioso. Debe morir el hombre borrachón. Debe morir el hombre mormulón. Debe morir el hombre mujer Diego para que entonces more en él el hombre nuevo que va a dar injusticia. Pero para eso le aseguro a ti que necesita el Espíritu Santo y para tener el Espíritu Santo debe confesar y tener a Cristo primero. Confesar al Padre y luego el sellado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es que te va a enviar a ese nuevo hombre. Pero déjame decirte que andando en pecado cuando andaba yo y andábamos en mano uno va a poder ser un nuevo hombre. Tú puedes cambiar dos meses tú puedes dejar dos meses y hacer cualquier cosa de la que tú hagas pero volver a hacerlo últimamente. Tú puedes dejar de fumar y durar dos meses sin fumar y va a volver a fumar. Tú puedes dejar tres meses de beber hasta un año y va a volver a beber. Pero si el Espíritu de Dios viene y mora en ti entonces ese mismo Espíritu es quien te dice aquí lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. No el hombre si tú estás esperando cambiar por el hombre no vas a cambiar porque el único que cambia es el ser humano es Dios. Dios es quien transforma. Dios es quien hace el hombre nuevo. Dios es quien forma a aquel hombre que tú puedes decir mira no es lo que era antes es otro hombre. Ya ese nuevo loquito que andaba por ahí mira cómo anda. Es Dios quien hace esto. no es por nuestra propia fuerza estamos aquí porque el Espíritu santo ¿por qué no ha dado la fuerza para continuar? Resulto que le anuncie a Dios que busque de Dios que entregue su vida al Señor dice la palabra de Dios ¿por qué el hombre gata su cuerpo en las cosas que no son más provechosas? ¿por qué gata su tiempo en otras cosas? ¿por qué no invierte ese tiempo que Dios te ha dado en hacer la obra del Padre en hacer la obra del nuestro Dios? ¿por qué? Dios me diga ¿por qué? La fuente es Dios vuelvo y te repito el árbol es Dios quien da la salvación es Dios y a Dios es que hay quien se enviara la mujer que era que yo nunca cuando han respetido y convertido es que nos sentimos en esta manera Dios le bendiga a las alturas Dios te damos el el el